Los sistemas de asistencia ayudan al conductor y hacen cada vez más seguros los autos. Dotados de cámaras, radares y rayos láser, los vehículos tienen ojos propios y advierten de peligros o intervienen autónomamente cuando el conductor no reacciona a tiempo. También se están desarrollando asistentes para aumentar el confort y mejorar el diseño. Por ejemplo, un sistema de seguridad para salir del auto. Sensores avisan cuando se acerca otro vehículo, primero con luz, luego acústicamente. Muy práctica es la entrada autónoma al garaje. El conductor detiene el auto delante del garaje. Se baja, cierra la puerta y con la llave electrónica pone en marcha la maniobra de aparcamiento. Con la ayuda de 12 sensores de ultrasonido, el auto realiza solo las maniobras necesarias para entrar en el garaje. Si identifica un obstáculo, se detiene de inmediato. Una vez en la posición final, apaga el motor, desactiva el encendido y tranca las puertas. Todo sin intervención humana. El asistente para remolques ayuda en la marcha atrás. En la bola de tirón del acoplado, se halla un sensor que mide el ángulo respecto al remolque. La dirección electrónica dirige el acoplado correctamente hacia atrás. El sensor asegura que el ángulo entre el vehículo y el acoplado permanezca constante. El Audi tiene este botón MMI con el que dirijo el auto. Suelto el volante y puedo ver en la pantalla en qué dirección debo marchar. Normalmente, cuanto más grande es el remolque, más difícil es guiarlo. Con el asistente, da lo mismo que sea grande o pequeño. También las luces pueden ser mejoradas. En el futuro responderán más a las condiciones externas y al entorno. La luz larga estará compuesta en el futuro de varios sectores. No iluminará a personas u otros vehículos cuando una cámara u otros sensores detecten que estos son deslumbrados. Los faros delanteros y las luces traseras adaptarán la iluminación y su intensidad a las condiciones del tiempo. Las luces traseras advertirán de la presencia de niebla formando con las partículas en el aire una especie de triángulo de emergencia. Las luces intermitentes indicarán con un movimiento hacia qué lado se quiere cambiar de dirección. Nuevas posibilidades abre la tecnología OLED. A diferencia de los LED de cristales semiconductores, se trata de diodos orgánicos que son aplicados como una pasta. Numerosos pequeños puntos de luz corren como una bandada de un lado a otro sobre una superficie. Ideales como luces traseras e indicadores de maniobras.